En una época en la que el cielo nocturno era un abismo, una oscuridad vasta e incognoscible, los cielos estaban pintados de estrellas frías y distantes, colgadas en su sitio por la mano del propio Dios. Durante siglos, los hombres miraron hacia arriba y creyeron comprender. La tierra, decían, era el centro del universo, el centro de toda la creación, y sobre ella giraban las esferas celestes, perfectas y divinas. La iglesia lo decretaba así, y el pueblo lo aceptaba sin rechistar. Siempre había sido así. Pero hubo un hombre, cuya mente no descansaba. Se llamó Galileo Galilei. Y donde otros veían misterio, él veía preguntas. Preguntas que se hacían en las horas tranquilas de la noche. Cuando el mundo estaba quieto y las estrellas parecían latir con un ritmo secreto, que sólo él podía escuchar. Galileo pasaba los días estudiando, pero era la noche lo que le fascinaba. A la luz de las velas, fabricó un aparato, un tubo de cristal y metal, un telescopio. Aunque en aquella época aún se le llamaba catalejo, un mero juguete para algunos, pero Galileo vio su potencial. Con él podría acercarse a las estrellas, observar el funcionamiento mismo de la creación divina. La primera vez que orientó su telescopio hacia el cielo, fue como si el propio universo hubiese comenzado una función. Las estrellas, que antes se consideraban meros puntos de luz, estallaron en resplandor. Podía verlas con todo detalle, miles más de las que ningún hombre había visto jamás. Y también había planetas, extrañas estrellas errantes que no se comportaban como las demás. Pero la luna, ¡ah, la luna! Fue una revelación. Lejos del orbe liso y perfecto que había afirmado la iglesia, en realidad estaba llena de cráteres, picada como la superficie de una piedra desgastada. Era imperfecta. El descubrimiento carcomió a Galileo. Una pequeña grieta en los cimientos de todo lo que le habían enseñado. Si la luna, la propia luna de Dios, era defectuosa, ¿en qué más se habían equivocado? A medida que pasaban las noches, se volvió más atrevido. Pero, dirigió su telescopio hacia Júpiter y allí, colgando como perlas alrededor del planeta gigante, había cuatro lunas. Podía verlas claramente, moviéndose en perfecta armonía, orbitando no alrededor de la Tierra, sino alrededor de Júpiter. Y allí estaba la verdad que había estado buscando, pero que le heló hasta la médula. La Tierra no era el centro del universo. No era más que otro cuerpo, flotando en la oscuridad infinita, girando como todos los demás. Galileo Galilei había encontrado la prueba de una terrible herejía. Durante días, Galileo luchó con su descubrimiento. Sabía lo que significaba. La iglesia, la poderosa iglesia católica, mantenía las antiguas enseñanzas de Aristóteles y Ptolomeo. Decretaron que la Tierra era el centro de todas las cosas, la base inamovible sobre la que descansaba el gran designio de Dios. Decir lo contrario, era hablar contra las Escrituras, contra la voluntad misma del Creador. Y sin embargo, las estrellas no mentían. Escribió sus descubrimientos, llenando páginas de notas meticulosas, con el corazón acelerado por una mezcla de excitación y temor. El universo era inmenso, mucho más vasto de lo que nadie había imaginado jamás. La Tierra era pequeña, muy pequeña. Y la humanidad, la humanidad no era más que una mota, aferrada a una roca, que se precipitaba a través de un vacío infinito. Envió sus trabajos a Roma, a los eruditos y a los sacerdotes, con la esperanza de que se impusiera la razón. Pero Galileo no era tonto. Conocía los peligros de desafiar la autoridad de la iglesia. Sabía que otros, hombres como Giordano Bruno, habían sido quemados vivos por menos. Pero aún así, creía en el poder de la verdad. Creía que cuando vieran lo que él había visto, lo entenderían. Tenían que hacerlo. Pero la respuesta, no fue la que él esperaba. Al principio, la iglesia permaneció en silencio, como la ominosa calma que precede a la tormenta. Luego llegaron las palabras, las cartas llenas de veneno y condena. ¡Erec! Le llamaron. ¡Las Femo! Le decían. Sus ideas eran una gran amenaza. No solo para la fe, sino para el orden mismo de la sociedad. Si la tierra no era el centro, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué significaba eso para la salvación de las almas? La Inquisición no tardó en convocarlo. La Inquisición romana, un nombre que infundía miedo en los corazones de los hombres de toda Europa, tenía el poder de destruir vidas, de silenciar voces. Y ahora, tenían sus ojos puestos en Galileo. Cuando Galileo Galilei llegó a Roma, la ciudad estaba envuelta en el miedo. La Inquisición lo había dejado claro. No habría lugar para el debate. Se presentó ante el tribunal. Una sala llena de hombres vestidos con túnicas oscuras, con ojos fríos e implacables. Le preguntaron si creía que la tierra se movía. Si se atrevía a defender sus descubrimientos. La sala estaba cargada del peso de la expectación. Galileo sintió la tensión. Sintió que las paredes se le echaban encima. Le temblaban las manos al pensar en las llamas del infierno, en las estacas donde habían ardido los herejes. Su voz se quebró al hablar. Pero aún así, no pudo negar lo que había visto. Sí, dijo. La tierra se mueve. Le condenaron allí mismo. La iglesia no toleraría más sus peligrosas ideas. Le obligaron a retractarse públicamente. A declarar que sus descubrimientos eran falsos. Que la tierra estaba realmente en el centro de todas las cosas. Bajo amenaza de tortura. Galileo se arrodilló ante el tribunal. Con el corazón oprimido por la desesperación. Murmuró las palabras que le exigían. Pero al levantarse, susurró algo en voz baja. Algo que los inquisidores no escucharon bien. Ebur se mueve. ¿Qué significa? Y sin embargo, se mueve. Lo pusieron bajo arresto domiciliario. Una prisión hecha de su propia casa. Silenciándolo para el resto de su vida. Pero la mente de Galileo seguía aguda, inquieta. Siguió escribiendo en secreto. Dando a conocer sus obras a quienes querían escucharle. Sabía que le quedaba poco tiempo. Pero también sabía que la verdad, una vez descubierta, no podía quedar enterrada para siempre. Las estrellas eran pacientes. La tierra seguía moviéndose. A pesar de lo que había decretado la iglesia. Y un día, mucho después de que los huesos de Galileo se hubieran convertido en polvo, el mundo lo comprendería. Sabrían que había tenido razón. En los años siguientes, la iglesia intentó borrar su memoria. Erradicar su obra. Pero el universo, vasto e indiferente, permaneció. Las lunas de Júpiter continuaron su danza. Los planetas giraban en sus órbitas y las estrellas brillaban eternas e inmutables. La verdad estaba ahí fuera. Más allá del alcance de cualquier hombre o institución. Galileo la había visto y, aunque se había visto obligado a inclinarse ante el poder de la iglesia. Su espíritu nunca se quebró. En la tranquilidad de su hogar, mientras contemplaba el cielo nocturno por última vez, supo que la batalla no había terminado. Siglos después, en 1992, la iglesia admitió finalmente su error. Fue una confesión agridulce. Se disculparon, sí, pero ¿cuántas verdades, cuántos progresos habrán quedado encadenados por el miedo en los años intermedios? El reconocimiento llegó demasiado tarde para Galileo, pero dejó una huella indeleble en la historia. La ironía es inquietante. La verdad siempre saldrá a la superficie, aunque esté enterrada bajo ciclos de dogma. ¿Qué otras verdades incómodas siguen silenciadas, esperando a ser desenterradas? ¿A qué descubrimientos tenemos demasiado miedo de enfrentarnos? Solo porque amenazan la forma en que siempre hemos entendido el mundo. Yo soy el documentalista, y esto fue... Galileo Galilei contra la Iglesia Católica Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Pierre Iván Ramed, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Clavis Galpan, Greggia, Juan Jacobo, Miriam Romero, Quensen Domad, Eleonora Rossi Ufarías, Jonathan Pacheco, Guillermo Méndez, Yolanda García, Brinda, Zul, Evelin Tisco, Verónica Pereira, Jesús Mora, Juan Luis Pernias del Campillo, Keimer Chávez, Álvaro Medina, Rosalinda Velázquez, Leonori, Brenner Cullan, Dinella Vallecillo, Ignacio y Anthony Elvis Cochón. Si te gustaría que te envíes saludos al final de mis videos, vuélvete miembro. Ve a la comunidad del canal en YouTube. Ahí encontrarás un link exclusivo para los miembros del canal. Para poder accesar a un grupo exclusivo en Telegram. En donde, por supuesto, podremos hablar, debatir, intercambiar ideas y sugerir nuevos temas. Te espero. Gracias. Y hasta la próxima.